De entre todos los activos de inversión, Aspain 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos de un asunto que ha acaparado bastante la atención de los mercados durante los últimos dos años, podemos decir. Estoy hablando lógicamente de la inflación. Sobre todo haremos hincapié en cuál es la situación actual en este tema, expectativas en cuanto a los datos de inflación que se puedan ir dando y por supuesto y lógicamente la repercusión que estos datos tendrán en la renta fija. Para ello tenemos el placer de contar con Antonio González de AXA. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? Gracias por volver a contar con nosotros. Gracias a ti por estar hoy aquí con nosotros y aportarnos algo de luz también sobre los últimos datos de inflación. En este sentido, Antonio, por hacer un breve resumen, hemos vivido sobre todo una etapa donde los datos de inflación, como decía antes, han acaparado la atención de los mercados. No obstante, ahora que parece que esta ha hecho techo y los bancos centrales empiezan a hacer pausas en la política monetaria contractiva que estaban llevando a cabo en el último tiempo, ¿cuál es la situación actual en Estados Unidos y en Europa? Y por otro lado, ¿qué podemos esperar a corto y medio plazo? Además, ¿se podría dar algún repunte en la inflación en los próximos meses? Pues claramente ahora mismo nos encontramos en un proceso de desinflación. Es decir, estamos todavía alejados de los objetivos de ese 2% de los bancos centrales, pero es verdad que se ha logrado bajar de esas cifras de doble dígito o cercanas al doble dígito en Estados Unidos a niveles mucho más bajos. Ahora lo que queda es recorrer esa última milla, que va a ser lo más complicado, pensamos, pero con unos niveles de inflación mucho más bajos. Es decir, a corto plazo, en 2024, no vemos que se llegue a ese objetivo del 2%, pero también aquí hay que hacer una diferenciación. Es decir, por un lado tenemos la inflación general, que vemos como que unas cifras mucho más alentadoras de los últimos meses. Es decir, también motivadas por la bajada de los precios de las materias primas, del petróleo, pero la inflación subyacente vemos como costó más que hiciese pico y que se está desacelerando a un ritmo menor. El último dato, por ejemplo, de Estados Unidos es del 4% de inflación subyacente, es decir, el doble del objetivo de los bancos centrales. En la eurozona estamos en torno al 3,6%. Por lo tanto, si bien es cierto que estos últimos datos han sido mucho más positivos, de hecho, de lo que se esperaba el mercado, que por eso también ha motivado en parte el rally que hemos visto en noviembre, pero esta inflación subyacente va a ser más complicada de meter en vereda. Además, también hay que diferenciar entre la inflación de bienes y la inflación de servicios. La inflación de bienes ha ido cayendo con fuerza en los últimos meses, la inflación de servicios no tanto. Es decir, de hecho, si nos fijamos en Estados Unidos quitando el componente de vivienda, la inflación de servicios se ha ido acelerando en los últimos meses. Aquí también va a haber que fijarse mucho en el mercado laboral, que también es lo que ha regido un poco todo este año. Y es que nos hemos encontrado con un mercado laboral mucho más robusto del que se esperaba a priori, y con una inflación salarial fuerte. Es decir, esta inflación salarial ha provocado una renta disponible mayor y esta renta disponible mayor se ha traducido en gasto que se ha traducido en inflación. Nosotros pensamos que sí que este mercado laboral se va a suavizar en los próximos meses, pero va a ser algo que va a haber que tener muy en cuenta en el futuro. Por otro lado, en cuanto a los repuntes que comentabas, bueno, ya vino ayer a Cristin Lagarda a decir que esperaban que la cifra de diciembre fuese mayor que la cifra de noviembre de inflación y que existen tensiones inflacionistas, como pueden ser las políticas fiscales de cada país. Hay una política monetaria muy restrictiva, pero hay políticas fiscales por parte de países que están apoyando ciertos productos o topando el precio del gas, de la energía, etcétera, que en el momento en el que se liberalice puede producir ciertas tensiones inflacionistas. A eso también hay que sumarle otros temas más globales, como puede ser la desglobalización o la repatriación de procesos productivos a Occidente, a los países desarrollados, que también puede traer consigo cierta inflación, o otros procesos como la transición energética que estamos viendo en Europa. Por lo tanto, va a ser un camino complicado, es decir, no va a ser una línea recta hasta llegar a esos niveles del 2% de objetivo. A medio plazo se conseguirá, en 2024 va a ser más complicado y va a haber cierta volatilidad por el camino. Pero también es cierto que esta volatilidad se va a producir en unos niveles de inflación mucho más normalizados. No vemos una inflación, es decir, no vemos que la inflación vaya a volver a los niveles que hemos visto en los dos últimos años. Gracias, Antonio. Como bien decías, al final, pese un poco a la euforia actual, todavía estamos lejos del objetivo del 2% fijado por los bancos centrales. En ese sentido, y siguiendo con este tema, los principales bancos centrales, también comentábamos antes, que han hecho una pausa en el alza de tipos que estaban llevando a cabo, es, como decía, con una inflación lejos de la registrada anteriormente, pero no en el objetivo del 2%. ¿Crees que podemos empezar a ver bajadas de tipos a lo largo del próximo año 2024, tanto en Estados Unidos como en Europa? Sí, es decir, claramente va a haber bajadas de tipos. De hecho, esta semana hemos tenido reuniones de los dos bancos centrales, ¿no? Por parte de la Reserva Federal, pues ha venido un poco a confirmar lo que estaba descontando el mercado en noviembre, es decir, las bajadas que estaban descontando en la curva, ha venido a confirmarlo la Fed, ¿no? De hecho, ha habido un discurso bastante más laxo de lo que se esperaba. Y en ese dot plot, o en esa línea de puntos, que es básicamente la guía de política monetaria de los próximos meses, han venido a decir que se esperan tres bajadas de tipos de interés, es decir, 75 puntos básicos para 2024. En cuanto al Banco Central Europeo, no ha sido tan laxo como se esperaba, no tampoco se mojan en cuanto a las bajadas ni cuántas va a haber, etcétera, pero tiene que haber bajadas en tanto en cuanto se consiga controlar la inflación, la política monetaria tiene que ir a acorde, es decir, al final esas subidas vienen para controlar la inflación. Por lo tanto, si tú tienes un tipo de interés en el 4% con una inflación al 6%, no tiene sentido mantenerla al 4% cuando la inflación te cae al 2,5%. Es decir, sería una forma pasiva de mantener una política monetaria mucho más restrictiva. Es decir, según cae la inflación, los tipos tienen que ir bajando precisamente para que ese tipo real, es decir, ese tipo ajustado por inflación, no sea tan restrictivo y no ahogue la economía. Es verdad que en los últimos meses sí que el discurso ha sido un poco más, bueno, preferimos matar el crecimiento y controlar la inflación, pero ahora no tiene sentido seguir manteniendo unos tipos tan altos con la inflación más controlada. En ese sentido, también pensamos que quizás el mercado ahora está empezando a descontar muy pronto esas bajadas de tipos de interés. Nosotros pensamos que pueden venir más para la segunda mitad del año, de 2024, un poco cuando los bancos centrales confirmen esta tendencia de bajada de inflación y que esto no es un espejismo, sino que realmente se está llegando al objetivo de los bancos centrales. Gracias, Antonio. Y después de este resumen del contexto macroeconómico en el que estamos ahora mismo, es cierto que esto ha ayudado, como es lógico, a que la renta fija, un activo que durante los últimos años quizás no ha aportado tanta rentabilidad, esté ganando atractivo durante este año. ¿Consideráis que 2024 podrá ser finalmente el año de este tipo de activos? Bueno, de hecho, 2023 no ha acabado tan mal como parecía. Es cierto que los activos de duración han sufrido bastante durante el año, precisamente porque a finales de 2022 lo que se estaba descontando en el mercado es que iba a haber bajadas ya en 2023 de tipos de interés, pero debido a esa inflación más persistente ha habido más subidas de lo que se estaba descontando. Por lo tanto, los activos con mucha duración han sufrido durante todo este año, pero si nos fijamos, por ejemplo, en los índices europeos a cierre de noviembre, vemos como el high yield tiene rentabilidades cercanas al 10%, el investment grade en torno al 5, 5,5%, incluso la parte de gobiernos en torno al 3%. Es cierto que quizás in extremis, pero este año la renta fija se está salvando. De cara al 2024, desde luego que sí se dan muchas circunstancias para que sea un muy buen año para la renta fija. Es decir, estamos en un punto de pico de tipos de interés con expectativas de bajadas de tipos durante el año. Por un lado, por otro lado, tenemos unas tires altas, es decir, son las tires más altas de los últimos 10 años, y por otro lado tenemos una inflación cayendo. Por lo tanto, la rentabilidad de la renta fija, ya no la rentabilidad nominal, sino la rentabilidad real, ajustada por inflación, puede ser muy interesante en los próximos meses. De hecho, también hay que tener en cuenta la parte del carry, que se habla mucho ahora, que no es más que fijarse en la TIR que tiene el mercado, 4,5% o 5% en la parte de investment grade, superior a 7% en la parte de high yield. Esto quiere decir que tiene que haber una ampliación de diferenciales o tiene que haber un movimiento de curvas muy violento para que realmente en los próximos 12 meses la rentabilidad total sea negativa. Por lo tanto, es muy interesante poder sentarte en un bono e ir cobrando el cupón. Es decir, se dan muchas circunstancias para que realmente el 2024 sea buen año para la renta fija, desde luego que sí. Gracias, Antonio. Como bien decías, si bien en un primer momento se esperaba que las primeras bajas de tipo se dieran en 2023, ahora parece que hay más visibilidad que esas bajadas se den en el año que viene, 2024, lo cual, lógicamente, es una oportunidad durante este año para ir comprando renta fija y aprovecharse esas bajadas que se den próximamente. Por último, Antonio, si me gustaría preguntarte, y al hilo sobre todo de la anterior pregunta, ¿dónde estáis encontrando más valor en este mercado? Y si creéis que puede ser el momento oportuno de ir alargando la duración en las carteras de renta fija. En cuanto a alargar duración, es cierto que nuestros gestores han ido cogiendo duración en los últimos meses de forma estructural en las carteras. Lo que acabamos de hablar, ¿no? En un contexto de tipos de pico de interés y con expectativas de bajada, tiene sentido empezar a coger duración en las carteras. Dicho esto, y vista la volatilidad que hay en el mercado, hemos visto cómo estamos en octubre y cómo estamos en noviembre, quizás no merezca la pena tampoco irse a las partes más largas de la curva. Primero, porque esas bajadas están empezando ya a estar en precio en las curvas. Y segundo, porque quizás la normalización de la curva, es decir, sabemos que están las curvas invertidas, la normalización de las curvas quizás venga más por la parte de la caída de la parte corta de la curva que por el aumento de la larga. Por lo tanto, quizás irte a esos tramos más largos de la curva va a añadir muchísima volatilidad y con las tires que tienes en la parte corta media de la curva ya sea muy interesante. En cuanto a clases de activo, empezando por la parte de gobiernos, vemos mucho valor, sobre todo en la parte de bonos ligados a la inflación. Es decir, favorecemos más la parte de bonos ligados a la inflación a los bonos nominales, ya que la TIR real, es decir, lo que te llevas por encima de la inflación en los bonos ligados a la inflación, está muy elevada y pensamos que debería caer en los próximos meses aumentando el precio de estos bonos. Es verdad que los break-evens podrían aumentar, pero en ese sentido, en la parte de gobiernos, preferimos estos bonos ligados a la inflación. Si seguimos por la parte de investment grade, nos sentimos muy cómodos también. Al final son compañías de calidad que pensamos que lo van a seguir haciendo bien durante el 2024 y que también es cierto que si nos fijamos en los diferenciales en Europa y para un inversor que piensa en euros, en Europa tenemos los diferenciales más amplios que en Estados Unidos y encima te estás ahorrando el coste de cobertura. Por lo tanto, seguimos positivos, muy positivos en la parte de investment grade. Por la parte de high yield, es cierto que favorecemos más la duración corta, no por movimiento de curva, sino por visibilidad. Es decir, la visibilidad que tienes de que una emisión no te vaya a hacer un impago en los próximos 12-24 meses es mucho mayor que cogiendo duraciones largas. Es cierto que estamos más neutrales porque puede aumentar el riesgo de esta parte del mercado, pero si nos fijamos otra vez en los niveles de tires totales, de en torno al 7-7,5%, hay un buen colchón para que los diferenciales puedan seguir aumentando. Si estás además de subas en una gestión activa y un poco huir de la parte de más riesgo del mercado, centrándote en las Bs, en las dobles Bs, creemos que sigue habiendo también bastante valor en el mercado de high yield, aparte de teniendo en cuenta que estamos más neutrales y que hay que huir un poco de esa parte de más riesgo. Gracias, Antonio. Como bien dices, al final estamos encontrando buenas oportunidades en el mercado de renta fija, como ya hemos comentado también en las puntas anteriores. Y nada, simplemente darte las gracias, Antonio, por estar hoy aquí con nosotros y espero y deseo verte pronto. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena, por cierto, por el premio Mejor Family Office que llevasteis recientemente. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.